Música Me agradezco mucho al Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia por haberme invitado a participar de esta magnífica iniciativa de Filosofía a la Calle Me parece importante empezar a romper esas lógicas que aíslan la filosofía de la sociedad civil que fortalecen la idea de que los filósofos estamos en una torre de marfil confinados y a espaldas de los problemas que tienen los ciudadanos y por eso me parece muy importante la iniciativa que ustedes han hecho Esta noche hemos discutido sobre el problema de la crisis del capitalismo y varios temas afines Mi intervención giró básicamente sobre la tesis de que en realidad el capitalismo no está en crisis El capitalismo está estructuralmente atravesado por la contradicción, por la crisis La crisis forma parte de la lógica misma del capitalismo Me parece a mí que lo que está en crisis es la política, no el capitalismo de que lo que se está discutiendo y fue parte de la discusión del foro es qué tipo de mecanismos podemos implementar para poner en cintura esa lógica del capitalismo que concentra la riqueza en pocas manos y genera desigualdad Discutíamos que no es lo mismo el capitalismo que la modernidad El capitalismo ciertamente está articulado y forma parte de ese complejo de articulación de racionalidades que es la modernidad Pero la modernidad es algo más que el capitalismo La modernidad supone también la promesa de la libertad y la igualdad Y el capitalismo genera desigualdad Entonces parte de la discusión giró en torno a qué mecanismos pudiéramos implementar para combatir las desigualdades que estructuralmente genera el capitalismo Y la discusión fue por dos lados, hubo dos posiciones en la mesa Por un lado, unos que decían que el Estado es ya completamente incapaz de combatir a ese único universal de nuestra época Que es el capitalismo Y que más bien habría que apostarle por las iniciativas comunitarias particulares Por la micropolítica, por la reconstitución de tejidos comunitarios Por la apuesta por nuevas economías, por nuevas formas de relacionarse con la naturaleza Y de otro lado, y en este otro lado estaba yo Pensaba que si en realidad es aún posible implementar una política emancipatoria Esta tiene que pasar necesariamente por el Estado No quiere decir que la política se resuelva en el Estado Pero me parece a mí que la política tiene que pasar por el Estado Entonces esto fue una de las cosas que se discutieron en el foro La otra discusión que se dio fue ¿Qué tipo de sujeto, o qué tipo de subjetividad, o qué tipo de comportamiento Es afín a la reproducción de las lógicas del capital Y ahí entra una discusión muy interesante en torno a Max Weber En torno a la influencia de la religión, particularmente del protestantismo Sobre el tipo de comportamiento que impulsa y fortalece el capitalismo Pero en la discusión puse sobre la mesa las reflexiones del filósofo barranquillero Luis Eduardo Nieto Arteta En un libro de 1941 titulado El café en la sociedad colombiana Entonces Nieto Arteta reflexiona sobre cómo fue posible La emergencia del capitalismo en Colombia en el siglo XIX Y sostiene la tesis de que la colonización antioqueña Precisamente genera una forma de comportamiento Que favorece la acumulación En forma incluso muy paralela a lo que dice Max Weber Pero solo que ya no es de la mano del protestantismo Sino del catolicismo En tanto que la colonización antioqueña es impulsada por personas Que van a crear parcelas, a fundar pueblos A fundar municipalidades No por grandes latifundistas, no por grandes asentados Sino por personas que van a cultivar su parcela Y en particular decía Nieto Arteta La cuestión del café, la cuestión de la parcela del café Y va a generar una cierta actitud frente a la riqueza Que no la desprecia No desprecia la acumulación de riqueza Sino lo que desprecia es el derroche de dinero Entonces va a generar una actitud de un ascetismo intramundano En el sentido de Weber Pero ya no de la mano del protestantismo Sino del catolicismo